Todos estamos tristes de que Senegal nos metió ese gol y nos quedamos fuera de octavos de final. Sin embargo, hoy les vamos a mostrar una historia sumamente importante de un bar en Guayaquil, que no es como cualquier bar en el mundo, sino que es el mejor bar del mundo. Los 50 Best, que son como que el catálogo más prestigioso de gastronomía en el mundo, acaba de señalar en octubre en Madrid que el mejor menú del bar del mundo, o sea, peleando contra Rusia, Singapur, Estados Unidos, Hawái, Cuenca Sogues, está en el Ecuador y esto es algo de lo cual debemos sentirnos extremadamente orgullosos. Hoy en Marcas que Impactan, la historia de Juliana. Estás con mi pana Daniel Febres Cordero en el famoso... Juliana. Dani, la primera pregunta es, ¿con qué propósito dices pongámonos un bar? Nosotros tuvimos el sueño cuando estábamos borrachos con amigos, decían, ¡ponte esa huevada! Pero vos lo hiciste, ¿con qué propósito lo hicieron? Con mi hermano Agustín queríamos abrir algo que le dé algo a la ciudad, que le devuelva, que le rinda tributos a nuestro país. Hubo un momento que dijimos, los dos tenemos la misma visión, los dos estamos dentro de la misma industria, ¿por qué no empezamos a hacer algo juntos? Se empieza a desarrollar en donde tenía que estar ubicado Juliana. Eso está súper bien ubicado. Las últimas veces que he venido a Guayaquil, todos hablan de la calle Panamá, que se hizo peatonal. Ya no es solo el malecón que tiene vida, sino hay esta calle atrás del malecón. El bar tiene que tener alma. Una de las cuestiones por las que estamos hoy aquí como Marcas que Impactan, hace un par de meses, en octubre, si no estoy mal, salió la noticia en el Instagram, Ecuador gana al mejor bar del mundo. Yo digo, ¿what? Le veo a mi amigo Daniel Febres Cordero ahí, digo, hijo de tanque, y que Juliana había ganado al mejor bar del mundo. ¿Cómo fueron esas impresiones ahí de España? Te sentiste como cuando estábamos jugando contra Senegal, pero vos sí pasaste a la siguiente ronda. Bueno, ganamos el premio de mejor menú de coctelería del mundo. Pero el mejor bar del mundo, es la misma cosa. Yo sí puedo decir en amplias. Entregado por los 50 Best Bar, que son la institución, creo, más importante en el mundo de bares. Pero no es el premio Latinoamérica, ¿es el del mundo? Sí. Quítate Singapur, quítate Rusia, quítate Hawái. Puta, aquí llegó, güey, aquí le dio pan para tu casa. Tu Ecuador, a veces cuando lo digo en voz alta me parece todavía mentira, porque era un sueño que, cuando nosotros empezamos, Juliana, más que querer ganar un premio, siempre nuestro objetivo era poner a Ecuador en el mapa. A través de la coctelería podíamos hacerlo. Primero haber recibido la llamada de que estábamos nominados. Te caes como con Dorito del asiento. Yo estaba en Cuenca, recibí un correo, que pensé que era un correo de spam. No podía creer, o sea, había un correo que decía 50 Best Barcelona y signos de interrogación. Yo decía, de ser esos correos que te mandan un recordatorio de que ya mismo son los 50 Best y yo estaba preparándome para verlos en YouTube. Abro video que decía que estábamos entre los tres finalistas. No seas tan hijo de puta. No, fue un shock. Lloraste cuando ganaste. No lloré porque estaba más preocupado por nuestra directora de barra, que estaba embarazada, porque nos empezó a abrazar. Los bares de Argentina, toda la comunidad latina, nos empezaron a hacer saltar. Los primeros tres segundos fue shock, casi lloro. El segundo cuatro fue que no la aplasten a la embarazada. Cuando nosotros estábamos allá, me acuerdo que el día de la premiación, estábamos compitiendo contra un bar que, de hecho, es uno de mis ídolos, que es Little Red Door de París. Es el bar número 5 del mundo. Ganaste a tu ídolo. Sí, o sea, una locura. Y cuando estábamos en ese día, me acuerdo que salimos a almorzar con mi hermano y con Sara. Estábamos los tres allá y la conversación fue, disfrutemos de este día, disfrutemos de estar aquí. Realmente hay que estar agradecidos de tener esta oportunidad y que ya hoy la gente va a empezar a preguntar por Ecuador. O sea, y vean cómo haciendo lo que te apasiona con un concepto que son cocteles, haces tanto por el Ecuador como el Ener Valencia hizo en el Mundial. La verdad es que ustedes llegaron a la final y ganamos, amigo. Y es increíble. Esta parte en la que estamos aquí es mega, súper, hiper, instagramiable. Y aquí es donde la gente viene a dar papaya. ¿Cómo hicieron este tema del diseño? Nosotros queríamos que Julián esté ubicado en el corazón de la ciudad. O sea, y dijiste Plaza Lagos, no. Tiene que ser acá. No tiene nada de malo y en algún momento podremos poner algo allá. Nosotros queríamos ahorita trabajar y ayudar a que se siga desarrollando el centro Guayaquil. Escogimos la calle Panamá y esta casa que es una casa patrimonial. Queríamos que guarde relación con el vecindario en donde está, con la ciudad en donde está. Fuimos desarrollándolo en base a esa identidad. El piso lo hicimos con Graiman. Fue una recreación de un piso original de esta casa. Y toda la decoración queríamos que se sienta este ambiente de una casa patrimonial. El restaurameable vino en segundo lugar. O sea, no pensamos en hacer un pasillo donde todo el mundo se tome fotos. Sino que para mí la idea que tenía era que en la entrada de Juliana empezar ya a entender qué es el sitio y qué era la ciudad. La parte conceptual la manejamos mi hermano y yo. Ya a la hora del diseño lo hicimos con gente de Cuenca. Lo hicimos con House Mood. De manera Cecilia Moscoso. Estaba trabajando ahí Mateo Ugalde, diseñador encargado del proyecto. Ese Mateo Ugalde anda metido en el relajo en todo lado. Sí, sí, sí. Les sugiero, si ven el piso, tiene mucha actitud. Vayan a ver aquí nuestras marcas que impactan de Graiman. Y como unos robots son los que organizan muchas de estas cosas. Una de las cosas que he visto en México y que me encanta. Tú vas a cualquier sala VIP. Hijo de puta, tienes todos los colores y sabores de tequila. Tú vas a cualquier sala VIP en el Ecuador. Hijo de puta, no hay un aguardiente ecuatoriano. Supino que tienes que ir al frente de la sala VIP, tan natal. Es un bar también inspirado en Ecuador. Y que tienes ahí nuestros aguardientes, tienes nuestros. Ah, estaba viendo los lugares equivocados. Ha estado mal direccionado. Cuando ustedes pusieron el bar ahí en el aeropuerto. ¿Qué propósito buscaban? ¿Algo similar a lo de Juliana o tiene otro concepto? Una de las cosas que yo he buscado enfocarme. Todos los proyectos que desarrolle que lleven la identidad nuestra. Sea de la manera que lo está haciendo Juliana. Sea de una manera distinta. O sea, para mí natal, el bar que está en el aeropuerto. La última imagen que un turista se lleva del país. Se tenía que llevar algo que sea nuestro. Entonces, en natal, el nombre viene porque es del lugar en donde se ha nacido. Trabajamos el diseño, por ejemplo, en los muebles. Nos hicimos todo con gente acá. El diseño es un local que es completamente madera. Tomando como referencia las estructuras de madera que tenemos acá en la costa. Esto es de Ecuador. De hecho, ahí me pasé yo de Serrano, bobo. Ahorita me estás haciendo, acuerdo, todo el bar, todo el concepto que tengo ahí. Pero uno ya es automático a la sala VIP teniendo el oro al frente. Si ven estas casas de acá, si ustedes van al parque histórico de Guayaquil, van a ver casas similares. Pero entiendo aquí hubo un gran incendio que hace que ya no tengamos esa arquitectura en esta parte del centro. Parte del propósito de esta primera parte de Juliana era que la gente conozca un poco más de lo que la ciudad tenía, cómo era. Y este librito es el ganador de los 50 Bs del mejor menú de bar del mundo. ¿Qué flow le metes para que ganes? Es un orgullo, no es un reconocimiento únicamente del equipo de Juliana, sino es un reconocimiento del país. El menú se llama Diverso. El concepto detrás de Diverso era rendirle homenaje a lo diverso que es nuestro país. Una de las cosas, ¿qué es lo que los ecuatorianos nos hace tan únicos? Este menú lo desarrolló Sara Ruiz, que es nuestra directora de bar. Estamos hablando, ¿qué es lo que hacen los ecuatorianos únicos? No te podría decir una sola cosa. Uno está ahorita en Guayaquil, pero agarra y maneja la cuenca. Pasas por cultivos de cacao, pasas por cultivos de banano, arroz, cajas, 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 cuenca cambia el clima, cambian los platos típicos, cambian los ingredientes que usas. Agarras y te vas hacia la playa y es otra historia. Nuestra riqueza está realmente en lo diverso. Poderoso. Me gusta el estilo de esto. Bueno, se entiende fiestas de Julio, Juliana, pero ¿cómo fue el brainstorming de decir, pongámosle este nombre? El nombre fue una de las últimas cosas que hicimos y queríamos que el nombre guarde relación con el concepto. Y proviene realmente de María Rosa Juliana de Casa, que fue una cacotera importante de Guayaquil. En su momento se casó con José Joaquín de Olmedo, que fue uno de los próceres de la ciudad. Y Juliana, y el edificio donde estamos, que es el Museo del Cacao, es una casa patrimonial que siempre estuvo relacionado con la historia del cacao de la ciudad. Porque en esta calle vivían muchos cacoteros y se acaba el cacao en las veredas de la calle. Este dato interesante. Leía el otra vez sobre José Joaquín de Olmedo, cuando Bolívar en 1824 llega a Guayaquil y le dice, bueno, mijines, nada de Estado Independiente, o vienen a Colombia, o van al Perú, o hay 3.000 soldados afuera. Y ahí le destierran a José Joaquín de Olmedo. Y que hay una bronca en general de Guayaquil contra Bolívar. Es garota como el Dani sabe de su historia y como esa historia la aplicas a. Y siempre tip práctico, cuando ustedes generen una buena marca, hay que protegerla y tengan un título para ello. Entonces la recomendación más práctica es ulpic.com, entran al chatbot y en 4 minutos pagan hasta con Bitcoin su registro de marca. Nos encontramos también con una realidad social bastante fuerte. Es que la mayoría de nuestros agricultores, o sea, más del 60%, vive en una situación de pobreza extrema. Han empezado a trabajar en cultivos más comerciales, arroz, y han dejado de hacer muchas cosas que vienen haciendo tradicionalmente. Y muchos han migrado también. El proyecto diverso es destacar lo que tiene nuestro país, pero destacar a nuestros agricultores, las personas que están sembrando estas cosas, y pagarles un precio justo directamente. O sea, no comprarlos a través de un intermediario, sino de que ellos reciban un rédito económico de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, y aquí ha estado nuestra dama, Juliana. ¿De dónde sacas estos rechatos? Eso lo recreamos. Tomamos una foto, hicimos una recreación mitad y mitad digital, mitad y mitad pintura, con Mateo también. Sí, Mateo Calde también ha sido artista. Y la idea era que no se pierda esa esencia de que esto era una casa. Entonces, por eso vamos a encontrar como esta cava, que es como un cuarto, tenemos otro cuarto que está atrás, que tienen diferentes ambientes para que se sienta como la misma esencia de una casa con cuartos independientes. Me encanta. ¿Qué tipo de productos tienes en tu carta que son comprados directamente a agricultores? La mayoría de ingredientes son ingredientes que a lo mejor no se te pueden hacer tan conocidos, porque fueron parte de un proceso de investigación que llevó Sara. Ah, no es que estaban ahí en una borrachera y dijiste, échale, está rico. Esto fue un trabajo de bastantes meses en encontrar productores. Para nosotros ha sido muy importante. Karen Valladares, ella es de la Amazonía y ella ha juntado algunas comunidades amazónicas que tienen productos únicos. Y ella ha sido como nuestro lazo con ellas. De ahí, recorriendo el país, he tenido la oportunidad también de conocer otras personas. Ahorita estamos trabajando con Fabián Chuchuy. Es un activista y cocinero de Schuart que nos está enviando sal de chontacuro. ¿Tienes un cóctel con sal de chontacuro? Sí, se llama Pipí de Mono. ¿Pipí de Mono? Mi puta está muy alto. Esta postal de Guayaquil estaba disponible. Algo bien loco es que mi hermano Agustín había visto esta casa hace muchísimos años. Cuando todavía no entraba en efecto de regeneración. Porque esto es una casa muy antigua. Mi hermano la vio y dijo, es increíble en algún momento hacer algo en esa casa. Por las cosas de la vida, luego toma la administración de esta casa. La gente que ahora está llevando el Museo del Cacao. Cuando te oigo el tema del Museo del Cacao, calle Panamá. Se pusieron todos de acuerdo en decir, oye, metámosle flow. No, ya fue una coincidencia. Hubo una iniciativa de varias personas. Las actividades privadas, la gente, yo les digo, las alcaldesas de la calle Panamá. La de Gaby de la Cevichevere, con Maffer también de la Cevichevere y la central. Es uno de los restaurantes icónicos que tenemos acá, que también es de ella. La Mula Siega. Tios que arrancaron antes de que inclusive la calle se vuelva en peatonal y le apostaron acá. Luego ya entró un trabajo del municipio de también apostarle al desarrollo de esta calle como una calle turística. Me encanta como que esas sinergias a la larga, todo se alinean como los chakras y sale todo bien. Pipí de Mono. Cuando llega un gringo, ¿cómo le explicas? Es un desafío poder comunicarlo a los clientes. O sea, es un proyecto más que un menú. Entonces tenemos ingredientes, por ejemplo, en este cóctel que se llama Maputo, utilizamos una valla que se llama Motilón. Una fruta que es nativa de Ecuador, está cerca de estar en peligro de extinción por el uso que se le da a su madera. Karen, que es la que te comenté, tiene un proyecto de reforestación del Motilón. Parte de ese proyecto es que la gente conozca qué es el Motilón para generar más demanda por el producto. ¿Qué tal el sabor del Motilón? Es delicioso. Bueno, ya muy hablado está esto. Vamos a lo que vinimos. Vos me enseñas un cóctel, yo te voy a enseñar uno que yo sé hacer. ¿Qué te gusta tomar? ¿Cuál es tu perfil? El de Pipí de Mono, ya quedó grabado en el subconsciente. Metámosle también Motilón para que conozcas el de Motilón. Pero entiendo, ¿aparte de bar también tienen cocina? Bueno, nosotros somos un bar de coctelería. Pero tenemos una filosofía de todo buen bar, tiene que tener buena comida. Entonces desarrollamos un menú de comida que vaya bien con los cócteles. Que lleve la misma filosofía de Juliana de trabajar con productos nuestros. ¿De dónde tienen la cocina? No seas tan loco, cabrón. ¡A mí esa comida! Aquí está todo el equipo de cocina escondido. Normalmente cuando eres joven y empiezas a ganar plata, te empiezas a chupar la plata. ¿Qué consejo le das a los emprendedores cuando ya su emprendimiento pasa el punto de equilibrio, empiezas a tener rentabilidad en torno a qué hacer con la plata que te queda ya de utilidades de tu negocio? Para la gente que está en negocios de hospitalidad, yo recomiendo no dejarse llevar por el buen momento y gastarse toda la plata, sino de tener un chanchito para los tiempos duros. Qué importante este tip financiero y una de las cuestiones que debemos mejorar los ecuatorianos es mejorar nuestra relación con el dinero. Y ahora con Payphone estamos súper enfocados en dar este conocimiento de grandes empresarios del Ecuador que son muy sencillos si los ven en retrospectiva, pero el rato de aplicarlos ahí está lo complicado. Entonces mejoremos la relación con el dinero porque el rato que nos llevamos bien con el dinero, la cosa empieza a mejorar bastante. Justo ahora me puse a estudiar sobre las calorías, el alcohol tiene calorías vacías, eso es lo que produce que te peguen los tragos y a las 2 de la mañana estás muerto de hambre. Una de las mejores cosas que he hecho últimamente es empezar a contar calorías. Normalmente te dicen que vas a ser infeliz, que vas a ser una pavada, pero en realidad la dieta de los ecuatorianos es demasiado basada en carbohidratos. Mucho pan, mucho arroz, mucha pasta. Pero el rato que sabes contar calorías para equilibrar grasas, carbohidratos y proteínas, cosas se ponen muy buenas. Y es un tema de salud también, les sugiero la aplicación MyFitnessPalm que ha sido muy buena para esto. Este es el cóctel y mandas con llapa. Esto es mega ecuatoriano, man. Que gara con bar, tan aniñado. Tiene nuestras costumbres, criollas. Yo tengo mi pipí de mono. Sal de chondacuro. Para los que no conocen es un gusano que es muy importante en la gastronomía amazónica. Yo tiene un sabor a mi criterio bastante parecido al de un cerdo como bien grasoso. Para mí es una mezcla entre chinchulín y mantequilla. A mí me encanta el chondacuro. A mí también. Bueno, amigo, salud. Qué lindo lo que han hecho por el Ecuador. Creo que deben sentirse extremadamente orgullosos todos porque han hecho lo mismo que el Ener Valencia en Qatar. Juliana ha hecho por nuestro país y eso es algo digno de celebrar. Muchas gracias. Fondo. Noche. Wow. Bueno, bueno, bueno. Le digo, oye, Daniel, ¿tienes en los baños algo instagrameable? Dice, claro, pues será nuevo. Aquí todo es instagrameable. Yo no te lo dije. Eso me dije yo mismo. Este es el baño de mujeres. Me parece discoteca, pero está como un ambiente esto. Hicimos el diseño del baño. Desarrollamos estas baldosas también con Grayman. Acá teníamos una radio que normalmente está tocando salsa. ¡A la parte se sintoniza la huevada! Vamos a escuchar noticias, salsa. Lo que se necesita. Dependiendo con qué tal situación venga a enviar el fax desde el baño. Siempre salsa en el baño porque queremos mantener igual esa esencia guayaca. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Benito. ¿Y Benito está en el rol de pagos en Juliana o solo viene a darle al goce? Benito lo vamos a afiliar ya este mes que es mayor de edad. ¿Es pet friendly Juliana? ¿Puede venir siempre un perro? Sí, sí, es pet friendly. Hola Benito, hola. Es un gusto bueno. Que venga con Churchill. Se peguen unos drinks. Sí. La parte importante del premio que vi que destacaban los 50 best era el trabajo con los agricultores. Tú me señalaste que se les paga precio justo. ¿Cómo es esta negociación? Depende del producto. Unos se los compramos directamente, otros lo hacemos a través de Karen. Para mí algo importante es que ellos también vean el valor de sus productos. Que ellos se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Uno de los cocteles es una chola de guano. Que es patrimonio cultural y material del Ecuador. ¿Pero cómo le metes pan al cóctel? ¿Qué le mojas ahí con el remojado? No, se hace un inf... en frío con el whisky. Fátima Cabeza, la panadera de guano que elabora el pan. Fuimos y le preparamos el cóctel en guano. Hicimos que pruebe y le dijimos a ver Fátima. ¿Quién está aquí? ¿Está tu chola de guano? En este cóctel dime si la sientes. Dime qué notas y lo probó y fue como no puede ser, sí, aquí le siento. Eso también para nosotros es importante porque de esta manera ellos ven que lo que están haciendo tiene una trascendencia. Por ejemplo, en nuestro menú, cada cóctel dice el ingrediente de dónde viene y quién es el productor. Mucho se ha hablado del mundial, de que no ganamos la copa, no fuimos a octavos. Pero pongámonos orgullosos de otras cosas. Veamos el ciclismo, cómo nos da orgullo. Veamos cómo las pesas nos dan orgullo. Veamos cómo una franquicia, helados con queso nos da orgullo. En donde Mogati acaba de abrir su primer local en Colombia y que está llevando el helado de Paila ecuatoriano con queso al mundo. Que son cosas que los ecuatorianos debemos valorar. No todo es fútbol. El fútbol nos une y es muy importante. Pero en esa diversidad que señalaba Daniel, hay muchas otras cosas que hacen que seamos orgullosos todos los días de la vida. Richard Pitt en el Marcas Impactan de Sweden Coffee, pueden verlo acá, decía que el éxito en cualquier lugar gastronómico es un equilibrio entre buen servicio, buena calidad de productos y buen ambiente. ¿Es importante el rato de que la clientela regrese tener buen ambiente? De hecho estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Richard. Y yo a eso le sumaría que el lugar tenga un concepto bien desarrollado y bien trabajado. Soy partidario que si bien los lugares tienen que tener un buen ambiente y tienen que ser bonitos, si no tienen un concepto de fondo, no van un poco más allá del por qué están haciendo lo que están haciendo, se vuelve tal vez un sitio el que vas a ir un par de veces. A la larga creo que la gente tampoco va a agarrar ese vínculo con el local. Oye, pero está medio picante este. Lo picante es el pipí de mono, que es un ají. Ah, no se llama pipí de mono porque es amarillo y le ves las huevas al gringo. No, 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 se llama pipí de mono por uno de sus ingredientes, que es un ají amazónico, que se llama pipí de mono. Con tu permiso, amigo, a su salud. Guau, 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 guau. Qué gran sabor del motilón. No me queda el nombre, aquí has notado, motilón. También hacemos buena infusión con cáscara de café de típica mejorada, que es una variedad ecuatoriana que de hecho está teniendo un montón de reconocimiento internacionalmente. Y lo traemos de una finca que se llama Maputo, que es una de las fincas de Ecuador también más reconocidas por su café. Y aquí en este proyecto nos ayudó la gente de UMA, que es un proyecto de café aquí en la ciudad. A rechazo. Ahora te puedo enseñar yo mi cóctel. A ver. Una de las cosas que cuando tú estás en este negocio, que es principalmente nocturno, sacrificas mucho es el sueño. ¿Qué consejo les das a los emprendedores que están en este mundo gastronómico, que a veces se van a saltar a las horas de la noche con el tema de dormir? Hay ciertas cosas que uno tiene que buscar la manera de priorizarlo. Y si tú no estás bien, tu negocio no va a estar bien, tu equipo no vas a poder comunicar bien con ellos. Entonces es importante que priorices las cosas que te hacen bien. ¿Algún libro sobre salud mental que nos recomiendes para leer? El libro no es específicamente de salud mental, pero el libro me lo recomendó Alejandra Peña, A New Earth, de Edgar Toll. Y me cambió la percepción del mundo y de cómo analizas y ves ciertas cosas. Qué curioso, yo estoy justo ahorita con el audiolibro El Poder de la Hora, este Edgar Toll también. Y este libro es increíble cómo me estás sacando ese desapego del ego, de la mente, de que eres tal, 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 tal. No es meterte al ser, que a la larga el ser es amor y paz. Y la sugerencia siempre, amigos, es hay que dormir bien. Había un autor de emprendimiento colombiano que decía, vinimos al mundo para cumplir sueños, no para dormir por ellos y que con tres horas de sueño estás bien. Pero luego cuando empiezas a investigar la ciencia del sueño, es bullshit. O sea, tenemos que tratar de dormir entre siete horas y media. Es como que la perfecta, pero más de seis mínimo. Y la mejor recomendación es inviertan en un buen colchón. Y ya no es que únicamente tienes que ir a Estados Unidos para sacar un buen colchón. Ya tienes así como los bares ecuatorianos están poniéndose como los mejores del mundo. Tienes tecnología de colchones hechos en Ecuador que es de las mejores del mundo. Y es la línea cero estrés de colonial. Que aparte de tener una tela que se come los ácaros, tiene una tecnología que si es que tu pareja se mueve mucho o llega tarde. No es tan agresiva la tecnología. Solo vos no sientes, pero creo que puede ser una gran emoción que rebote. Me hará comisión colineal, espero. Este es el Equashot, que es shumir, canuto, limón y café. El éxito de esto, amigo, es coges el limón, pones en el cafecito, tomas casi y dejas en la lengua. Genera un ambiente de que el agua ardiente con el café te prende. Es excelente después de la comida a que no te dé la cuchifatiga. Si no te prende, te arma la fiesta. Lo más importante es el concepto, que aquí está simbolizado lo que somos los ecuatorianos. El café simboliza nuestra tierra, que vivimos pobres en medio de grandes riquezas. El limón simboliza las penas. Los ecuatorianos nos alegramos de escuchando música triste. Y el agua ardiente simboliza los peligros, que vivimos tranquilos en medio de peligrosos volcanes. Pero los ecuatorianos, ni la pobreza, ni las penas, ni los peligros, nos quitan la sonrisa carajo. Salud a la lengua, dejas en la lengua y ahí te pasas con todo gracias a la guardiente. El video no sale que es martes, ¿no? Sí, hoy día es martes, cierto. Pero bueno. El éxito de esto es que el limón te amortigua, que se duro el agua ardiente y te queda una sensación de un aroma de café en la boca. Pepa. Y vas a ver en tres minutos cómo estás ahí, cañón, para ir de fiesta. Así que, carajo, que es martes. La entrevista se acaba en dos, entonces. Y vean qué orgullo tener en Ecuador esto. El premio de que el menú de bar de este lugar, Juliana, en Guayaquil, Ecuador, es el mejor del mundo. O sea, de esas cosas que nos prueba con los ecuatorianos, estamos para cosas mundiales. ¿Tú esperabas una copa o dijiste, ya la bufanda está bien? Con que me digan que éramos, era suficiente. Me querían dar bufanda, copa, chicle, yo agarraba lo que me... No me hacía problema. Cosa que me lleva la atención, veo, aquí están Fancy Rocks, Martini, Coupé, Riore. Ah, ¿tienen cada cóctel? ¿Tiene un vaso especial? Sí. Una cosa clave en la barra es la organización y el orden. ¿Licores ecuatorianos tienes aquí? Sí. Ecuador tiene todavía muchísimo potencial que explotar. Su producto, sus sabores, sus ingredientes. Se han empezado a desarrollar licores nacionales que eran ancestrales y que se están repotenciando. De hecho, hemos tratado de cambiar el tequila por el cazagave para que la gente se empiece a familiarizar más con el misque y empiece a agarrarle también ese cariño un producto. Tequila viene del ágave, pero solo puede llamarse tequila si está en ciertas zonas de México. En Ecuador, entendieron al inicio, en Oña, llaman el tequila de Ecuador, pero no podías. Entonces, por eso ahora se llama misque. Lo interesante es, ¿por qué en el Ecuador hay tan buen misque, caña de azúcar, banano, cacao? El sabor y el color de los productos le da la clorofila. La clorofila se produce por la fotosíntesis y la fotosíntesis es por el sol. Y como a nosotros nos cae el sol en el cogote directo, por eso es que salen tan buenos productos. Bueno, yo le saco al mijín el Equashot, vos que sacas ahora en esta ronda. Este cóctel se llama El Mito. Es un cóctel donde nosotros redestilamos gin con conchas de ostra. ¡Conchas de ostra! Utilizamos un equipo que se llama un rotovapor, que nos permite redestilar a temperaturas bajas y extraer ciertos sabores. Y de las conchas de ostra extraemos, digamos, ese sabor mineral de la concha, como un poco saladito. Y te queda un gin con ese toque. Y utilizamos hoja de Santa María. Elvis, ¿qué se siente trabajar en el mejor lugar del mundo? Cuando llegó tu jefe a decir, ¡vega, damos esto! ¿Cómo te sentiste? La verdad, sobre todo, me sentí muy bien porque recalcó bastante las cosas de nuestro Ecuador. Hemos sido infravalorados. Con este proyecto que se ha hecho, recalcó bastante productos ecuatorianos. Fue sinceramente sorprendente. No lo creímos cuando de repente nos llevamos una gran sorpresa con todo eso. ¿Cómo fue la noticia? ¿Ustedes en España cómo comunicaron al equipo de que habían ganado? La ceremonia se transmitió en vivo. Entre el gol de Liener Valencia y que ganaste en el World 50 Bays a mejor bar del mundo. ¿Qué te hizo alegrar más? El del bar. Recalcamos todo lo que nosotros tenemos. Los jugos ecuatorianos que tienen aquí. Este es un gin. Gin Crespo, que también es de la familia Crespo. Son cuancanos. Ah, este es Casa Agave. ¿Santo Diablito todavía es ecuatoriano? Santo Diablito lo hace, o sea, es un proyecto súper chévere que se llama La Fama Destilería. Están en paute, de hecho. Había visto yo esta botella en dos sucres. Vayan a ver aquí el Marcas que Impactan de dos sucres, que es un restaurante. Está en la misma onda, así medio jiposo, con sabor y flow, en cuenca. El Shumir Canuto, uno de nuestros licores que más infravalorados ha estado a lo largo de la historia, es el licor de caña. Para mí es un producto premium, un producto muy bueno. Y nosotros lo utilizamos, de hecho en diverso, uno de los cocteles lo trabajamos, utilizamos canuto. Y aquí la reflexión de esto, en México el tequila hasta 1970 era como la bebida de albañiles, no era algo muy valorado. Hasta que empiezan con una gran campaña de productos premium. Lo que Shumir empezó a hacer es que te una el producto del aguardiente. Sacaron este Shumir Canuto como un producto premium, el rato que le ven botella numerada, firmado por el sommelier y el maestro destilero, sellado en seda. Y con sus dos canutitos adentro y con un gran diseño, es justamente esa caña blanca selecta, que en el doble destilado, que cayó toda la fotosíntesis y el sol de la región andina, en la mitad del mundo. Un producto de exportación que, como dice Dani, en el Ecuador a veces era infravalorado. El tema ahora es que la siguiente que veas, licor ecuatoriano dejes de decir, ay no, a mi pasen un Jagger, un whisky, puta, tómate tu misky o tu canuto mijín. Les sugiero cuando venga, esto es como el almanaque en mano viendo. Aquí dice, el mito. Nuestra hoja Santa María es cultivada en chacras amazónicas, sistema ancestral de producción sostenible manejado por mujeres de la comunidad, dedicadas a la agricultura llamada Warmi. Es una planta muy importante para la cultura shuar por sus propiedades curativas. Nos envían desde la comunidad de Puni, Bocana de Tema, destilado de concha de ostra, jengibre, hoja santa, limón y bidders de naranja. Yo solo leyendo ya me emocioné. Salud. Hijo de Dios. Qué cosa más buena. Puta, esto está más bueno que el hornado. Casi al nivel de mi ecuación. A ver, te la doy esta. He ganado el duelo. Te la felicito. Los sabores de este jean. Es algo que suena super fancy, pero que sabe como los dioses. Estamos hoy día grabando con Mr. Disparos. Aquí está su cuenta de Instagram. Por favor, mijín, haz la captación para que no vean que estoy solo yo y loco. ¿Qué tal? De verdad está bueno. Está muy bueno. Este es el primero que vengan a probar en Juliana. Me encanta que el mijín aquí, en vez de comprarse el libro fancy de Chanel, puta, tiene literatura ecuatoriana de Enrique Gil Gilber. Acá tienen geografía económica del Ecuador, resumen de geografía económica general. ¿De dónde sacas vos esto? Solo te falta el Pepito Leo, Patito Le, y estás al otro lado. ¿De dónde sacas tus libros? De aquí del centro. Uno sale a caminar por aquí del centro y encuentra reliquias que valen la pena, que la gente las conozca. Y cuando vengan, fíjense estos detalles. O sea, realmente es todo el flow y concepto. No solo de ayudar a los agricultores, sino que hasta la literatura que tienen aquí adentro es ecuatoriana. Me da tanto orgullo saber que tu proyecto ha llegado a ser el mejor bar del mundo. Aunque tú digas es el mejor menú de verdad, es el mejor bar del mundo, man. Así va a poner el título en YouTube. Ahora, este es un premio que se va todos los años. ¿Qué está haciendo Juliana para que en 2023 sigan siendo el mejor bar del mundo? Seguir trabajando en desarrollar identidad. El siguiente menú que venga, la filosofía no cambia. Puede cambiar el concepto, puede cambiar los cocteles. Pero nosotros lo que queremos hacer, nuestra misión y lo que creemos que es lo que va a hacer que Ecuador mañana se vuelva una potencia en coctelería, una potencia en gastronomía, porque tenemos todos los productos, tenemos el talento, es que empecemos a apostarle a nuestra identidad. Para nosotros, el 2023, el enfoque sigue siendo ese. Me pasó una vez que estaba en un evento de abogados en Río de Janeiro, que era el ASIPI, que es un congreso de propiedad intelectual, en donde nos preguntan a los ecuatorianos, oye, ¿qué hay de bueno en tu país? Y el guayaco dice, ah, el encebollado. Y el quiteño, no, no, ese encebollado, malazo, la chipamishki. Y empiezan, no, no, esa chipamishki, malazo. Yo como buen cuencano salgo a decir, el cuy. Y los dos, no, no, ¿cómo van a comer ratas en el Ecuador? Y en realidad, eso hizo que no nos vendamos nada bien como país. ¿Quién va a querer venir a un país en donde todos nos peleamos? Sin embargo, el rato que entendamos que esa diversidad no es un problema, sino una gran oportunidad. Y que lo que debemos entender es lo que ha hecho Juliana, con su menú diversidad en el bar, de que esas combinaciones en realidad son cosas sumamente valiosas, que no encuentras en ningún lugar del mundo, es la gran oportunidad que tenemos en el Ecuador. No tenemos una gran muralla china, pero tenemos el Yasuní. No tenemos una torre Eiffel, pero tenemos un cráter de volcán con una laguna adentro, que es el Quilotoa. No tenemos un parque de diversiones Disney, pero tenemos el Parque Nacional Galápagos. La diferencia de las tres extranjeras es que esas las hizo el hombre. La diferencia de las tres nuestras es que esas las hizo la naturaleza. Si es que entendemos esa propuesta de valor que tenemos como país, dominamos el mundo. Si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y si quieres seguir viendo más contenido de orgullo ecuatoriano, suscríbete al canal. Y aquí tienes un par de videos del mejor chocolate del mundo, de un hotel siete estrellas en medio del Ecuador, y cosas que te van a hacer sentir realmente orgulloso este país.